Una reflexión que se nos ocurre en Despabila TV. Hay gente en Chiloé que ya se alegra, que cree que la normalidad, esta normalidad de 30 años que nos tiene como nos tiene, siempre en desventaja, los trabajadores siempre en desventaja, siempre pidiendo casi perdón por existir, endeudados hasta el cuello, con tarjetas de crédito para comprar comida, ropa a crédito, electrodomésticos a crédito. ¿Por qué todo a crédito? ¿Porque el chileno no sabe ahorrar? Eso es lo que decían ellos. Usted no compra contado porque no sabe ahorrar, pero resulta que en realidad es porque gano 300.000 pesos o 400.000 pesos. Hay gente que gana un millón de pesos y tampoco les alcanza, porque Chile es un país carísimo para vivir, porque todo está en manos de las empresas privadas que cobran lo que quieren y responden cuando quieren y cuando quieren no responden. Y punto. No me da absolutamente ninguna alegría que hayamos llegado a esta situación, pero reconozcamos lo que pasa. Acabo de hablar con gente de La Serena y me dicen que ayer fue un día de protesta desatada. Se cortaron las entradas a las ciudades de Coquimbo, La Serena, Los Vilos, protestas en todas las ciudades, en todos los centros de la ciudad, en las carreteras. Lo mismo va al Paraíso, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno. No hay normalidad en Chile. Chilotes, no hay normalidad en Chile. Llevamos, contando el día de ayer, 28 días en que el gobierno no tiene ninguna solución. Este gobierno no ha aportado ninguna solución. La oposición tampoco. Recién se pusieron de acuerdo para revisar la constitución en el Parlamento. Vamos a revisar la constitución. Después de 30 años se necesitaron 28 días de protesta, 40 muertos, 3.100 y tanto heridos, para que ahora, después de 30 años, vamos a revisar la posibilidad de una nueva constitución. En realidad creo que es la agenda larga, pero en lo corto, ¿cuál es el sueldo mínimo? El gobierno está ofreciendo garantizar sueldos mínimos. ¿Cómo? Con plata del Estado. O sea, subvencionar a los más ricos. Ese es el ofrecimiento. No han ofrecido un mejor sueldo mínimo, ni rebajas de la luz, el agua, el gas, el transporte, ni los remedios. Lo concreto, estamos igual. Porque ellos viven bien. Y entiendo que hay un rechazo a lo político, pero también no debemos ser ingenuos. No son los únicos que actúan políticamente, los gremios también. En Chiloé eso es evidente. Piense, ¿para qué es un gremio? Un gremio es una asociación para un objetivo determinado, beneficiar a sus socios. Si no obtienen lo que quieren, marchan con el pueblo. Pero si obtienen bajo cuerda lo que necesitaban y lo negocian a propósito del pueblo movilizado, entonces se retiran de la movilización. O van derechamente en contra de ella. En Chiloé manda la gran industria del salmón. Ellos hacen sus reglas para todos los trabajadores. Aquí gobiernan los caudillos. Entonces en Chiloé ya se retira esta ola. ¿Quiere decir eso que la vida del chilote común y corriente mejoró, estamos felices, que los chilotes somos buenos, ordenados y por eso no continúa? ¿O quiere decir eso que pasó otra cosa? Creo que ahí hay que hacer un análisis más complejo. Por ahora la estupidez continúa. Bueno, una pena. La verdad que es una pena que al municipio de Castro hayan llegado a estos delincuentes a destruir. Se robaron un notebook, rompieron las ventanas, rompieron las puertas de acceso, destruyeron distintos objetos al interior de las oficinas municipales. Por el clima de violencia que está haciendo con sus Twitter y con todos, yo le digo, le pasa algo a mi familia, a mí, usted es el responsable. ¡Suscríbete al canal!